Hola gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Gise y en el vídeo de hoy les traigo estos dos flickbook así a modo de inspiración, así que no se vayan porque va a estar súper entretenido Bueno, como les comenté, este va a ser un vídeo inspiracional en donde les voy a mostrar cómo realicé estos dos flickbook para las personas que no conocen el concepto de flickbook la palabra significa, bueno, una estructura en donde tú colocas muchos regalitos para el correo bonito estamos en cuarentena total aquí en Chile y lamentablemente hace mucho rato que no veo a mis amigas pero tengo la suerte de que el esposo de una de ellas tiene que pasar de forma obligada cerca de mi casa y pensé en hacerle estos lindos detalles como para como para demostrarles que, bueno, todavía las recuerdo que las quiero un montón y para pasar un ratito entretenido en alguna tarde o algún tiempito que me sobró por ahí este todavía no lo tengo completamente terminado me falta la portada los dos tienen la estructura súper igual solo que a uno le puse más detallitos relacionados con lo que a esa persona le gustan que al otro son como personalizados, ¿ya? pero en estructura son los dos súper iguales voy a partir mostrándoles este que ya le decoré la portada las letras son hechas con una colección de Amy Tangerine que es la última, la Picnic in the Park es la colección de las letritas y de las ramitas y de los papelitos en general y las letras las he realizado con la Scan & Cut que tiene como una librería enorme de palabras y letras que ustedes pueden usar y yo escribí la palabra fan en esta caligrafía que ya venía con la máquina y la troquelé las hojitas son de una colección de derlit si me parece que las tenía troqueladas siempre que me sobran papelitos troquelo y corto hojitas, flores, palabras con los papelitos que me van sobrando así que suelo tener en una cajita montones de decoraciones ya listas para usar sobre todo en los snipe mail que no necesitas como una colección entera que no necesitas trabajar con los mismos tonalidades sino que uno puede tener un poquito más de libertad a la hora de crear cuando la abrimos hice un wachi sample con los últimos wachi tape de una colección de Simple Yilded yo sé que a mis amigas les gusta mucho Simple Yilded y ellas no están inscritas así que siempre les hago wachi sample no sé si lo puedo sacar porque lo hice como muy muy justito a la medida voy a intentarlo ¿cómo se hacen los wachi samples? fácil pero mega fácil esto no tiene ninguna complejidad en un trozo de mica o acetato ustedes comienzan a enrollar wachi tape los metros o las vueltas que ustedes consideren que está bien para regalar y listo eso es todo yo usé estas laminitas que ya venían en una cajita de Simple Yilded que eran para enrollar wachi tape les voy a mostrar creo que tengo alguna otra por acá las micas que usé son estas de aquí venían en alguna caja de algún mes ya preparadas pero si ustedes no tienen estas es que son como súper lindas medias tornasoladas tornasoladas pueden usar micas común y silvestre de las que venden en las librerías y hacer el mismo procedimiento de enrollar wachi tape para sostener los wachi tape a mi estructura usé una troqueladora de bordes que la vendieron en algún momento en Casa Ideas Casa Ideas es una especie como de Ikea para las personas que no son de Chile de acá de nuestro país pero a muy pequeñita escala tienen cosas bastante novedosas siempre traen cosas para la casa para la cocina etcétera y tienen una sección como de papelería y vendían esta troqueladora hace un montón de rato y es una de las más económicas que tengo y de las que más me gusta funciona súper bien corta perfecto tiene este cierre y te crea esta linda forma como un borde con flores ya siguiendo con la página siguiente hice yo estos clips uno para cada una de mis amigas estas rositas estoy segura que me llegaron en un intercambio en un snime mail y yo simplemente le coloqué un clip aquí en la parte central son ideales para hacer regalitos y bueno enganché mi clip artesanal en esta estructura muy fácil que se las voy a enseñar a hacer ahora es un trozo de cartón de cartulina del tamaño que ustedes quieran y de forma rectangular lo podemos plegar a la mitad y les va a quedar la siguiente fuente y ya con una troqueladora de bordes que puede ser la con bordes redondos o la con algún borde más entretenido le vamos a troquelar yo estoy usando la rosada por el lado que dice foto le vamos a troquelar dos esquinas de esta forma y ahora simplemente resta colocar pegamento por la parte interna dejando obviamente la pestañita acá arriba libre para poder enganchar el clip y una vez que la tienen lista le colocamos pegamento y la pegamos a lo que nosotros queremos entregar o regalar la palabra amor y la florcita de acá también están troqueladas la palabra está troquelada con un troquel de sweet moma y la florcita está troquelada con las cananca acá al centro le coloqué como un sobre como pueden ver esto sirve para guardar alguna cartita o esa fue la finalidad que yo le di a realizarle este sobre pero ustedes pueden guardar recortes stickers lo que se les ocurra acá y ahora les voy a explicar cómo sujeté el sobre a la estructura la estructura es muy básica es un cartón yo usé un cartón de caja como de cereal forrado lo forré por fuera lo forré por dentro y corté un trozo de papel de scrap blanco más pequeño que una de mis caras o una de mis páginas como pueden ver es harta la diferencia y lo que hice fue simplemente plegarlo a la mitad vamos a hacer el ejemplo para que no se me queden como colgadas vamos a suponer que este era mi papel mi cartulina de acá la aplie a la mitad con una punch de círculos yo tengo estas de cartul le hice la pestañita de esta forma ven? que es el sacadito que tiene acá y antes de pegar de pegar aquí para poder crear el sobre le coloqué un hilo que es este de acá es súper fácil de hacer porque le coloco el hilo lo pego y el hilo queda libre voy a buscar un trocito de hilo para que entiendan acá tengo hilo es un hilo de algodón cualquiera común y silvestre y antes de pegar la estructura le coloqué este hilito acá y ya le coloqué pegamento al sobre y estos hilitos que tenemos que dejar y los sobrantes por arriba y por abajo lo vamos a enrollar a nuestra estructura central de hecho yo podría seguir aquí poniéndole muchas más hojas si yo quisiera y ya por acá simplemente le hice un nudo de zapato común y silvestre por el lado de atrás del sobre le coloqué muchos recortables tanto troquelados como perforados con las punch como de regalito por acá le puse un regalo y atrás repetí lo mismo que hice con el clip de moño pero en la parte trasera le puse un clip de camarita que creo que son de una colección de chimel como regalito y eso sería todo en este de acá ya pasando al siguiente bueno realicé lo mismo solo que en orden no igual ya usé otro orden por aquí puse el clip de camarita por acá puse guachi tape y este clip de moñito se lo coloqué como junto con las decoraciones troqueladas y en la parte de atrás de este hice otro guachi sample con Mika con un guachi tape de Amy Tangerine porque a mi amiga le gusta Amy igual que a mí y estos guachi yo sé que no los tiene así que eso es todo por hoy espero que les haya gustado esta idea es ideal para hacer regalitos chiquititos para acompañar un regalo más grande si ustedes quisieran hacerlo o para meter cualquier cachivache y regalárselo a alguien que ustedes quieran si les gusta este tipo de vídeo amo que me comenten los vídeos que me den sus impresiones etc así que nos estamos viendo en un próximo tutorial no olviden darle like si les gustó y comentarlo obviamente también se pueden suscribir a mi canal les voy a dejar todas mis redes sociales en la lámina final que estén viendo nos estamos viendo pronto y